Nadie lo menciona, pero se ganó un lugar en la Copa América y no es Brian Reina. Si tenemos que analizar el rendimiento de la selección peruana tras los duelos disputados frente a Nicaragua y a República Dominicana, cualquiera podría decir que nombres como los de Gianluca Dapadula, Piero Quispe o Brian Reina fueron las principales figuras del equipo que a como dé lugar merecen estar en la Copa América de junio que se realizará en los Estados Unidos. Pero se olvidan de un nombre que fue vital en ambos amistosos y que calladito se habría ganado la confianza del DT. Fue titular en Matute e ingresó en el segundo tiempo el día de ayer en el Estadio Monumental de AT. Jorge Fosati lo seguía muy de cerca con sus indicaciones, lo alentaba en cada momento y al parecer se está convirtiendo en su hombre de confianza en el mediocampo. Hablamos específicamente de Wilder Cartagena, quien se comió la cancha en sus participaciones y vaya que demostró un importante crecimiento, ahora que es figura en el Orlando City en la Major League Soccer. El volante bicolor supo no solo colocarse como eje central de la mitad de la cancha como normalmente ha estado acostumbrado, sino que también lo hizo como interior por los lados y así tener mayor llegada al área rival para hacer sorpresa en las acciones ofensivas que generaba el equipo de todos. Esta ida y vuelta del que hablamos ha sido resaltado por los mismos comunicadores de Movistar Deportes, tales como Diego Rebagliatti y Gino Bonatti, quienes no dudaron en remarcar que Carta fue uno de los cracks en esta fecha FIFA. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.